Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo borrar sugerencias o el historial de búsqueda de Instagram, fácil y rápido, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si eres un usuario constante de la grandiosa red social Instagram, sabrás lo muy importante que es mantener de forma segura tu información y búsquedas recientes que realizas dentro de la aplicación. Ya que si no tienes cuidado, puede que si alguien tenga acceso a tu cuenta, visualice qué búsquedas realizas y cuáles son tus movimientos dentro de la plataforma. Instagram, al ser un espacio entretenido y muy llamativo, también cuenta con opciones de privacidad y protección que pueden ser excelentes para dar al usuario una mayor confianza y seguridad de lo que hace dentro de los servidores de Instagram. Si estás interesado en saber cómo eliminar tu historial de búsqueda, es importante que sepas antes por qué la aplicación almacena la información. Bueno, esto se debe principalmente a las sugerencias que Instagram proporciona en base a tus búsquedas, por lo tanto, permite una mejor navegación comparando las cosas que te gustan y lo que buscas. Este registro, como ya sabes, lo puedes eliminar, pero de igual forma, Instagram realizará el proceso para mantenerte informado de las tendencias. Ahora bien, para limpiar el historial es muy sencillo, comienza por ingresar a la app y luego entra a tu perfil para así presionar sobre el menú de opciones, después te diriges a las configuraciones y entras a seguridad. Desde allí, en la parte final encontrarás el historial, ingresa y luego verás la lista con tus búsquedas. Puedes presionar sobre la X que se encuentra a un lado de la cuenta buscada y se eliminará, o también puedes borrarlo todo rápidamente con la opción de la parte superior. Aceptas el proceso y listo, así de fácil tendrás tu historial limpio. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.